Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Campana sobre campana, y sobre campana dos, asómate a la ventana, porque están haciendo adiós. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. De pie, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, que tengo en todos vosotros, y con tu espíritu, mis amados hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados, mis historias, que reconozcamos humildemente nuestros pecados. Hoy día, 28 de diciembre de 2022, celebramos la fiesta de los santos inocentes. Estamos dentro de la octava de Navidad, son días muy solenes, y vamos a pedir a Dios en la Santa Misa por la salud y difuntos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga mis carícales de nosotros, perdón de nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cantemos gloria in excelsis deus. Un día la tierra y el cielo envía Un mensajero angelical Trayéndonos paz y alegría Cantando el himno triunfal Gloria in excelsis deus. Gloria in excelsis deus. Gloria in excelsis deus. Gloria in excelsis deus. Viene anunciar el nacimiento De nuestro amable Redentor Colmados de agradecimiento Digamos todos con fervor Gloria In excelsis Deo Gloria In excelsis Deo Oremos, oh Dios, los mártires inocentes pregonan hoy tu gloria, no de palabras, sino con su muerte, con sed, nos dar testimonio con nuestra vida, de la fe que confesamos con los labios, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la humedad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Toma atención mis amores, hermanos y hermanas, Inicemos la proclamación de la Palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos, os anunciamos el mensaje que hemos oído a Jesucristo. Dios es luz sin tiniebla, sin tiniebla alguna. Si decimos que estamos unidos a Él, mientras vivimos en las tinieblas, mentimos con palabras y obras, pero si vivimos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, entonces estamos unidos unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia los pecados. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y no somos sinceros, pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y no poseemos su palabra. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es víctima de apropiación por nuestros pecados, no sólo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Palabra de Dios, salmo responsorial. Todos vamos a decir, hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Si el Señor nos hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. tanto ardía su ira contra nosotros. Todos nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Todos... La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Todos hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Nos ponemos de pie para escuchar el santo evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. A ti, Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, te ensalza el blanco ejército de los mártires. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor está con vosotros. Lectura del santo evangelio según San Mateo. Hola, señal de la Santa Cruz, de nuestro enemigo, de nuestro Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, coge al niño y a su madre, y huye, hijito, quédate. Allí hasta que yo te avise. Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, que ojó, cogió al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta. Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de los años para abajo, en Belén, y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes, es aquel que llora por los hijos, y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Palabra del Señor. Toma atención a mis amados hermanos y hermanas, hoy día 28 de diciembre, celebramos la fiesta de los santos inocentes que ahora gozan en la gloria de Dios. Estamos justamente dentro de la octava de Navidad. Aquellos santos, mártires, inocentes, quienes son aquellos niños que han sido decapitados de dos años para abajo por el cobarde Virrey Herodes, que lo entendió muy mal el nacimiento del Rey de Reyes en Belén, y decir, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él pensando en un reino efímero, terrenal, que no entendió al Rey Celestial, se perturbó y al ser, como dice el Evangelio engañado, Montengóler ahí mandó decapitar a estos dos niños, a los niños, a los niños de Belén y sus alrededores, de dos años para abajo. O sea, quería, es decir, en otras palabras, quería matar al Hijo de Dios. Imagínense, hermanos y hermanas, que querían deshacerse del Hijo de Dios, que vino justamente a salvarnos. Querían matar al Todopoderoso, al dueño de Dios, al quien le dio ese encargo de reinar en Belén, a este Virrey Herodes, que quería matarlo, al Niño de Dios, al Salvador del Mundo. Entonces, pero, no pudo, porque jamás vamos a poder contra Dios. El quien, el que, el que, como se llama, el que se va en contra de Dios, se estrella consigo mismo. Entonces, no vayas en contra de Dios. ¿Ya? Para nada. Si no va bien, hay que estar siempre en comunión con Dios y todo nos va a ir bien. Y siempre estemos con Dios en las buenas o en las malas. En las malas, siempre caminemos con Dios. Entonces, que los santos inocentes que ahora gozan la gloria de Dios, coronados de gloria, nos ayuden, amos hermanos y hermanas, en nuestro peregrinar hacia la vida eterna. Nos ponemos de pie. Los santos inocentes confesaron con la entrega de su vida al Señor Jesús, nacido de María en Belén, de Judá. Por su intercesión, dirigimos al Padre nuestra oración por nosotros y por todos los hombres, por la iglesia, para que proclame siempre con valentía el derecho de todo hombre a la vida. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor, por todos los que sufren violencia y persecución por causa del Evangelio y de la justa defensa de los derechos humanos para que por intercesión de los santos inocentes sean fortalecidos en la lucha contra toda forma de mal. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Por todos los que intentan alguna forma de poder para que sepan siempre ejercerlo al servicio del hombre y sobre todo de los más pobres e indefensos. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. por nosotros para que consigamos acercarnos a Dios con las actitudes de sencillez y disponibilidad requeridas por Cristo para poder entrar en el reino de los cielos. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Por la salud de nuestros hermanos y hermanas Miguel Ángel, Reina, Farge, Carrasco, Reina, Rosa, Reina, Farge, Meneses, Scott, Carter, Burks, Changs, Reina, Leonor, Meneses, Franco, Jeremy, Michael, Changs, Miguel Ángel, Reina, Junior, Víctor, Humberto, Meneses, León, Miguel Ángel, Reina, Tercero, Ana, Azucena, Meneses, Pupi, Lida, Esther, Franco, Moyano, Landon, Charles, Changs, Anthony, Wissip, Arana, Meneses, Víctor, Concepción, Meneses, Pupi, Robert, Francis, Reina, Jonathan, Michael, Reina, roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor, por el eterno descanso de nuestros hermanos y hermanas, Luisa, María, Cristina, Moncloa, Ordóñez, Miguel, Nemesio, Reina, Farge, Moncloa, Rosa, Almina, Carrasco, Medina, Augusto, Reina, Farge, Adelina, Reina, Reina, Farge, Moncloa, Beatrice, Reina, Farge, Moncloa, Mariquita, María, Reina, Farge, Moncloa, Reina, Eva, Pupi, Flores, Víctor, Manuel, Meneses, Reyes, Delia, Serafina, Pupio, Flores, Rosa, Fidela, Flores, Mendoza, Roger, Félix, Pupi, Sotil, Dorotea, Catarina, Rab, Fili, Fili, Sofía, Carter, Jack, Carter, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor, te lo pedimos Padre, por tu Hijo Jesucristo, que quiso asumir en la encarnación, por amor nuestro, la condición de niño desvalido y necesitado, el que reina contigo, por los siglos de los siglos, toma atención a mis amados hermanos y hermanos, alegría es navidad, presentemos vino y pan, en tu cuerpo y en tu sangre pronto se convertirá, en tu cuerpo y en tu sangre pronto se convertirá, bendito sea el Señor Dios, bendito sea el Señor Dios, en mi barro por este pan, fruto de la tierra, el trabajo y el hombre, que recibimos de tu generosidad, y presentamos, es dar por nosotros pan de vida, bendito sea por siempre Señor, alegría es navidad, presentemos vino y pan, en tu cuerpo y en tu sangre pronto se convertirá, Bendito sea el Señor Dios De mi árbol por este vino Fruto de la vida y trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y nos sentamos Él está con nosotros Bebé de salvación Bendito sea el Señor Porque nace el Salvador Oremos hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mi y vuestra sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Reciba Señor las ofrendas De tus fieles siervos Y purifícalos Al celebrar piadosamente Tus misterios con los que santificas Incluso aquellos que no te conocen Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor está con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación De gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todo poderoso y eterno Por Cristo Señor nuestro Por el hoy resplandece El maravilloso intercambio De nuestra redención Porque al asumir tu verbo Nuestra debilidad No solo asume dignidad eterna La naturaleza humana Sino que esta unión admirable Nos hace a nosotros eternos Por eso unidos a los coros Angélicos Que la vamos proclamando Lleno de alegría Santo, 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 santo Señor Dios del universo Lleno está en el cielo En la tierra de tu gloria O sale en el cielo Bendito el que viene No es el Señor O sale en el cielo Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo De ti santificas todo Y congregas a tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que Serían cuerpo Y sangre De Jesucristo Hijo tu y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar estos misterios Porque al mismo La noche En que vos he entregado Tomó pan Dando gracias El bendículo partió Y lo dio a su discípulo Diciendo Tomad Y comédanos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Del mismo modo Acabado de la sangre Este es el misterio De la fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce Que eres la víctima Por cuya Involación Quisiste Devolver Nuestra amistad Para que Fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda Permanente Para que usemos De tu heredad Junto con sus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios San José Su casísimo esposo Los apóstoles Y sus mártires Santos Inocentes Santa Martín de Cualca Santa Elena Santa Rosa Lima San Martín de Porras San Juan Macías La Veta Sorana Los Ángeles Montegudo La Veta La Madre Sanción Nicol Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Podemos obtener Siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De la reconciliación Deja la paz Y la salvación Al mundo entero Confirme la fe Y la caridad De tu iglesia Peregrina En la tierra A tu serido El Papa Francisco A nuestro Su amigo Carlos Castillo Al orden Episcopal A los presbíteros Y ya conocí Todo el pueblo Redimido por ti Atiende A los jeos Y súbricas De la familia Te pedimos Por la salud Intenciones De tus hijos Y hijas Miguel Ángel Reina Farge Carrasco Reina Rosa Reina Farge Meneses Scott Carter Burke Chance Reina Leonor Meneses Franco Jeremy Michelle Chance Miguel Ángel Reina Junior Víctor Víctor Humberto Meneses León Miguel Ángel Reina Tercero Ana Susana Meneses Pupi Lidester Franco Moyano Landon Charles Charles Chance Anthony Wissipe Arana Meneses Víctor Concepción Meneses Pupi Robert Francis Reina Jonathan Yonatan Michelle Reina Que has congregado En tu presencia En el día santo En que la Virgen María dio a luz Al Salvador del mundo Reúna Tornos Padre Misericordioso Todos tus hijos Disparos Por el mundo Recuerda A tus hijos E hijas Luisa María Cristina Moncloa Ordóñez Miguel Nemesio Reina Farge Moncloa Rosa Albina Carrasco Medina Augusto Reina Farge Adelina Reina Farge Moncloa Beatriz Reina Farge Moncloa Mariquita María Reina Farge Moncloa Reina Eva Pupi Flores Víctor Manuel Meneses Reyes Delia Serafina Pupi Flores Rosa Fidela Flores Mendoza Roger Félix Pupi Sotili Dorotea Catarina Rapp Fijis Fijis Sofía Carter Jack M Carter A Quien Llamaste De este Mundo Tu Presencia Concedes Que Así Como han Compartido Ya la Muerte De Jesucristo Compartan También Con Él La Gloria De La Resurrección Cuando Cristo Haga Surgir De La Tierra Los Muertos Y Transforme Nuestro Coro Frágil En Cuerpo Glorioso Como El Suyo Y A Todos Nuestros Amados Difuntos Y A Cuando Murieron En Tu Amistad Recibelos En Tu Reino Donde Esperamos Gozar Todos Juntos De La Plenitud Eterna De Gloria Allí Enjugar Las Lágrimas De Nuestros Ojos Porque Al Contemplarte Como Tú Eres Dios Nuestro Salmo Para Siempre Semejantes A Ti Y Cantaremos Eternamente Tus Alabanzas Por Cristo Nuestro Por Quien Concedes Al Mundo Todos Los Bienes Por Cristo Con Él Y En La Tiene Dios Padre Amnipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén Fieles A La Recomendación Del Salvador Diciendo Su Divina Enseñanza Nos Atrevemos A Decir Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágas Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden Nos No Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Líbranos De Todos Los Males Señor Y Nuestro La Paz En Otros Vídeos Para Que Ayudados Por Tu Milla Y Corre Y Vivamos Siempre En Pecado Y Protegido A Toda Por Tu Pasión Y Desesperamos La Gloriosa Venida De Nuno Salvador Jesucristo Tu Es el Reino Tu Y El Poder Y La Paz De Mi Paso Hoy No Tengas En Cuenta No Vestos Pecados Sino La Fe De Tu Iglesia Y Conforme Tu Palabra Conced Dele La Paz Y La Unidad Tu Reinas Por Los Siglos De Los Siglos La Paz del Señor Este Siempre Con Vosotros Démonos Fortunalmente La Paz La Paz Amadísimos Hermanos Y Hermanas En El Señor Resucitado Guení Dios En Los Amos Inocentes Oh Cordero De Dios Que Quitas Pecado De Mundo Ten Piedad De Nos Otro Ten Piedad De Nos Otro Y Danos Tú La Paz Para You To Te Paz To Youth Ay C Paz Qu Paz Paz Dios Este es el corredor de Dios Que quita el pecado del mundo Dichos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno Quédense en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Oremos. Gracias por ver el video. Vamos a ver. Vamos. 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 Vamos.